Ah, y tenemos también a la tía, pero yo tenía tres niños perseverantes. A Delina me decía que Rafael ha ido premiando a los niños que son perseverantes con su mamá, con sus papás, a las reuniones, y entonces también ellos van a recibir sus regalos, así de que no les van a dar nada. Así es que vamos a pedirle a que pase Chambita, que pase Emerson, que pase Allison. ¿Así es verdad, Allison? ¿Listo ahí? ¿A Chambita? Sí. Ahí está el mismo. ¿Está bien? ¿Everson? ¿Everson? ¿La red de Peri? ¿Quién? ¿Quién es así? Aquí, Jadita. Vamos a ver la entrega. A Chambita Díaz, a Chambita. ¿Qué es eso, Chambita? ¿Dónde está ella? Sí, ¿cuén sabe? Ahí está el de todo el día. A Allison. Y a la niña con un monstruo, ¿cómo estaba? O sea, todos los que están presentes, jóvenes y niños, van a ser premiados. Para ti, mamita, te van a tener que dar un cheque también, para las hermanas Venturas. Ella tiene una hermandita, pero ella es la más perseverante con la mamá. Así que te van a quedar un cheque. Y está para ti, y está para tu hermano. ¿Viste? Vaña, te sacaste ahí, te sacaste ahí. Voy a acomodar. ¿Qué es lo hermano? Allá. Ahí, ahí, aquí. Vamos a ver, eso. Vamos a ver. Te sacaste, tú. Tapaste, por decirme. ¿Qué es eso? A Angelique? Aquí está ahí un seguro, Norma. Este seguro, ven, que lo quita, ¿no? Y aquí lo vas a encender y lo vas a poner en el suelo, aquí ven. ¿Oíste? Vale. Ánganse para acá, mamitas, ánganse para acá, ánganse para acá. Aquí, chavita, aquí, aquí, ponle otra chavita, y se debe ir por ahí. Ahí va. Y está lindo, míselo. Ahí, ahí, chavita. Bien, pero, mire qué bonito. Bien, chavita. Déjame un reto para el falso de tu hijo. Y que ya, señor, ya, chavita, lo pudo. Ahora, ahora, el de, el de, el de, el de, el de... Aquí está seguro, chavita. El seguro para la cruz de esta, ¿verdad? Y ahora cuando se me pone espacias de seguro, aquí está el seguro. Sí, chavita. Aquí está. Miren. Ahí está. El regalo de la niña 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 El regalo de la niña